La plaza del Altozano fue el sábado el punto de partida de una marcha que finalizará mañana en el paraje de las ollas de Zarra, lugar que para el gobierno central es idóneo para instalar el almacén temporal de residuos nucleares. Con esta nueva movilización siguen llegando las muestras de rechazo a la ATC. Lo que queremos es que no haya ATC, que no haya nucleares y que de momento resuelvan el asunto ampliando los actuales almacenes que ya existen en todas las centrales nucleares. Y la gente cada día va a más, va a más porque nos damos cuenta de que si siguiéramos pasivos y cuando hubieran dicho la primera información siguiéramos igual, pues seguramente ya estaba todo anunciado y bien cerrado. Lo que nos permite seguir con esperanzas de que esto no se lleve a cabo es que estamos ahí. Y aunque anuncien, la llevan clara en ese sentido. Es decir, vamos a seguir ahí todas las semanas con historias, con movidas y lo bueno de esto es que cada vez va a más. Lo de la concentración del jueves en Albacete es que fue algo alucinante. Desde la Plataforma por la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela aseguran que este tipo de almacenes son peligrosos a pesar de las garantías que aseguran desde el gobierno y ponen como ejemplo el desastre que durante estos últimos días está desolando Hungría. Pero aseguran que las consecuencias negativas podrían ser muchas más. La energía nuclear, los residuos radiactivos, como sabéis, es una contaminación que no se ve con los ojos, que no se palpa con las manos, pero que está ahí. Y almacenar en un pequeño espacio tanta basura radiactiva implicaría que todo el turismo rural, todas las actividades agrarias que ahora mismo en todas esas zonas son florecientes, se vendrían abajo porque ningún consumidor medianamente sensible compraría productos que se crían al lado de donde hay mucha radiactividad. Y desde ese punto de vista creemos que no es el emplazamiento adecuado. Unas movilizaciones que aseguran continuarán adelante.